Hola gente, ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal Esta vez como lo vieron ver en el titulo y lo vieron en el video de ayer Hoy estamos en una nueva lobby de dinero para el canal Y como chicos ven de inicio de lo que viene a ser los requisitos y lo que viene a ser la lobby Recuerden que puedes dejar un like y suscribirte para más contenido diario como este Y en el fin de suscribirte vamos a empezar con el video Y bueno chicos, como yo vieron ver, estamos en una nueva lobby de dinero para el canal Y lo siguiente lo que voy a hacer es decir unas cuantas cosas y los requisitos para poder participar en esta lobby En hecho los requisitos son muy pero que muy sencillos y los van a tener en la descripción y como tanto en un comentario Para que puedan básicamente cumplirlos todos, ya que si no cumplen estos requisitos es imposible que salgan en la lobby Así que tienen que cumplir todos los requisitos o va a ser imposible que salgan en la lobby, ¿Ok? En hecho son unos requisitos que son muy pero que muy sencillos Así que básicamente se los voy a decir a continuación y como dije espero que los cumplan todos O básicamente no van a poder participar en la lobby El primer requisito y el más importante es ser activo en el canal, ¿Vale? Esto es lo que básicamente más me importa a mi, ya que si yo veo que tu eres activo, que eres fiel suscriptor Pues básicamente de seguro vas a ganar esta lobby Ya que pues básicamente a mi me gustan los suscriptores los cuales no están tan solamente por una lobby Sino que en verdad les gusta el canal y pues básicamente me gusta ver su apoyo Ya que hay veces que subo un truco el cual no es de dinero o de ERP Y veo que ese truco a veces no tiene mucho apoyo Y pues la verdad es que me gustaría que todos los videos tuvieran apoyo ya que me demoro mucho haciéndolos Y la verdad es que básicamente me gusta que apoyo de ustedes Y pues la verdad es que me gusta básicamente recompensar a los suscriptores los cuales ven todos los videos Y los cuales funciles al canal, ¿Ok? Por lo cual como dije ese es el requisito más importante El segundo requisito es estar suscrito a mi canal El tercer requisito es básicamente estar suscrito a mi canal secundario Y al canal de mi amigo Cor09 ya que básicamente es una muy buena persona El cuarto requisito es dejar un like en este video como en el video que van a tener en la descripción Y el quinto requisito es compartir este video con tus amigos para poder hacer más personas en el canal Y si puedes seguirme en Twitter ya que por ahí voy a estar interactuando con ustedes mediante la lobby Y básicamente ahí interactúo con los suscriptores Y pues la verdad es que si me siguen en Twitter te lo agradecería un montón Entonces como pudieron ver son unos requisitos muy sencillos Si no entendieron alguno de estos requisitos al igual lo van a tener en la descripción para que los puedan cumplir Y también en un comentario para que también pues los puedan cumplir, ¿Ok? Ya que como dije si no cumples alguno de estos requisitos es imposible que aparezcas en la lobby, ¿Ok? Y otra cosa muy importante es que tienes que estar en la crew, ¿Ok? Básicamente la crew la van a tener en la descripción que básicamente es la crew de mi canal Y pues si no están en esa crew no los voy a poder invitar a la lobby los ganadores, ¿Ok? Entonces básicamente como dije tienes que estar en la crew, la crew la van a tener en la descripción Si no estás en la crew, lamentablemente no vas a poder estar en la lobby Ya que yo no puedo agregar a nadie porque mi lista está llena Entonces básicamente si no estás en la crew no te puedo invitar a lo que viene a ser la lobby, ¿Ok? Y entonces chicos, básicamente como pudieron ver son unos requisitos muy pero que muy sencillos Así que espero que los puedan cumplir todos También cabe destacar que en mi Twitter voy a decir lo que viene a ser la hora esrada de la lobby Y además de esto voy a decir lo que viene a ser toda la lobby, ¿Ok? Entonces básicamente como dije la lobby va a ser el sábado que viene, básicamente el sábado de ahora Y la hora esrada la voy a estar diciendo por Twitter Básicamente va a ser como a las 4 de la tarde hora colombiana Así que ya ustedes pueden sacar por Google Pueden ver cual sería la respectiva hora en su país Pero básicamente les digo que la hora colombiana sería a las 4 de la tarde Así que ustedes vayan viendo que hora sería en su país para que básicamente pudieran estar en la lobby Ahora sin nada es crear, recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte Y en nada es crear, como dije, yo me despido y nos vemos en el próximo videocito Espero que te hagas fuerte para la lobby y hasta la próxima Chao, chao